Para el seleccionado nacional Jorge Mago Valdivia no ha sido fácil enfrentar a la prensa de espectáculos porque lejos de mantenerse al margen de estos, cada vez suma desórdenes y supuestas infidelidades dejándolo en tela de juicio, sumando a esto a su familia, quienes lo protegen de todos los escándalos en el que el futbolista se ha visto involucrado, tal como el protagonizado el pasado martes quien junto a Jambo Seyur fueron vistos en un conocido café en un supuesto estado de ebriedad horas antes de un entrenamiento dejando así las especulaciones sobre su desempeño en la cancha Varios han sido los escándalos de los cuales Jorge Valdivia ha sido el protagonista Uno de ellos fue el recordado caso de las fotos hot Apenas llegó al país se fue de carrete a la discoteca Bar 89 donde se encontró con Angie Alvarado, con quien vivió este escándalo que lo llevó a tribunales Me enteré que estaba como al otro lado de la discoteca y ni siquiera me enteré que estaba él Primero llegó el rumbo a mi mesa que estaba con el arena y dice que estaba el cuñado Y ahí me contó y yo dije, ay que bueno que lo vi y me fui rápido Si él hubiera pasado por el lado mío no tengo ningún problema en saludarlo Luego de este complicado problema aparece una mujer que revela otro caso de infidelidad Ella es Juliet Junot, quien asegura haber estado con Jorge así como también con su hermano Claudio Yo tuve muy buena onda con él y pucha que fome que esto haya salido Yo no era mi idea, de verdad que no era mi idea que esto se filtrara ¿Los dos hermanos sabían que compartían la misma mujer? Jorge no, no me lo puedo decir que de los dos el mejor es Jorge De esta forma siguen las polémicas para el futbolista quien a pesar de intentar alejarse, estas aparecen solitas dejando en descubierto posibles verdades que van en contra de Valdivia Una vez más le consultamos sobre estos escándalos Pero esta fue su reacción ¿Cómo estás Jorge? Oye si Jorge, ¿qué te parecieron esas declaraciones de Nia en Fábrega? Que comentó que tuviste alguna relación con ella ¿Qué pasó? Eso acredita como nuevamente rumores de infidelidad ¿Qué te parece que siguen hablando estas cosas? Lanzado, de esto he hecho decir algo, que por último, para evitar especulaciones ¿Qué te molesta que existan este tipo de rumores? La próxima vez que ponga ahí la cámara en la cara No te lo voy a quitar Es acá donde vemos claramente como la familia del pelotero Específicamente su padre Defiende estas acusaciones que se realizan a su hijo Resolvalo usted ¿La Chile si les molesta que usted esté más preocupado del tema de los rumores? Ya todo el mundo lo ha dicho O sea, no fue, no existió tal indisciplina Lo han dicho todos, lo han dicho dirigentes, cuerpo técnico Pero al parecer para ustedes no es suficiente De diferente forma reaccionó su hermano Claudio Que en el momento de recordarle a Juliette Dunot Respondió lo siguiente Si le conviene estar hablando de Jorge o de mí Para estar ahí en la pantalla, para que le sacan eventos Cosa que hizo hace un tiempo atrás Cuando fue a primer plano, dijo que estaba conmigo Yo no la llamé para amenazarla, jamás Y si fue así que diga que fui yo Que no tengo problema ¿La llamaste así? No, tampoco No tengo ni el número No me interesa hablar con ella, para nada En el círculo familiar sabemos perfectamente Que es totalmente mentira todo lo que está diciendo Así que, como te digo No nos interesa No nos da importancia tampoco Que diga lo que quiera Jorge es casado, tiene hijos Y yo estoy con la tanza O sea, ya Que siga hablando, ¿para qué? Con este claro ejemplo Vemos como la familia del mago Cubre todas sus locuras Y que mejor si finalmente es él el que triunfa en el extranjero Por lo cual, estar en contra Podría ser muy perjudicial Para el clan Mentiras verdaderas El primer prime de la red Hoy, a las 22.20 horas Más que lógica es la reacción Precisamente que tiene la familia Valdía Por defender a Jorge Que cada vez que viene a nuestro país Se le vincula con más de alguna chiquilla Pero acá el tema se pone de color de hormigas Cuando precisamente Juliette Junot Que asegura haber recibido amenazas Y no cualquier tipo de amenaza Sino amenazas de muerte Nachito Pop Buenas tardes, Julita Nos encontramos con la mujer Que ha hecho temblar al clan Valdivia Juliette Junot ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes a todos allá Hola, Juliette ¿Qué hay de cierto Con una supuesta amenaza Por parte de la gente De Claudio Valdivia De Jorge Valdivia Daniela Aránguiz? Sí, esto es constantemente Ya me tienen aburrida Estoy cansada de recibir tanta amenaza Yo ahora no voy a hablar mucho Lo único que voy a decir Que me voy a encargar de arreglar todo esto Bajo carabineros Bajo... ¿Fuiste carabinero con una constancia? Sí Sí, tengo la constancia ya puesta Ya, pero Juliette No tan solo constancia Sino que demanda también Ya, ¿son amenazas de muerte? ¿Literalmente? Sí, son amenazas de muerte ¿Y de dónde provienen estas amenazas? ¿Qué es lo que te dicen estas amenazas? Pucha, es que ya me han dicho de todo Me han mandado gente ¿Te han mandado gente a dónde? Así amenazarme ¿Quiénes son las personas que te amenazaron? Mira, para... Los principales son ellos mismos ¿Quiénes? Claudio Valdivia y Arangui Intruso Ellos te llamaron por teléfono Se acercaron a ti ¿Cómo fue esto? Sí, me llamaron por teléfono Yo quiero decirles que no les tengo miedo Que la familia Valdivia no es intocable Y aunque tengan muchas lucas El dinero no siempre hace todo Así que no les tengo miedo Yo entiendo que le quieres mandar un mensaje Diciéndoles a ellos que no les tienes miedo En fin, pero el mismo Claudio Valdivia Se asegura que ni siquiera tiene tu teléfono Que él no te ha llamado Mira, si él no me conoce ¿Cómo te consta a ti que el que te está amenazando Es Claudio Valdivia y Daniel Arangui? Porque es una acusación súper fuerte la que tú haces Ya, yo en primer plano Cuando entregué los mensajes Sale su número Y de las amenazas que recibió Es su mismo número Ya, y de Daniel Arangui Tengo pruebas Donde ellos salen amenazándome Porque aparte yo trabajo en un circo Y toda la gente que estaba ahí Escuchó toda la amenaza Pero esto ocurrió ayer ¿Ayer en el circo? ¿O hace poco en el circo? Sí ¿Ayer fue? Sí, fue ayer ¿Y qué fue lo que pasó? Pero ayer fue la última amenaza que recibí Ella trabaja como asistente del mago en el circo No sé en qué circo Pero ayer Panamericano Panamericano ¿Ayer habría llegado Claudio y Daniela a amenazarte A empapelarte a garabatos? Mira, no puedo hablar más Porque Carabineros me prohibió hablar más sobre ese tema Sobre ello Lo mismo que puedo decir es que si me están amenazando Tengo pruebas de ¿Hay videos? Hay videos Tengo pruebas muy grandes De lo que ellos están haciendo hacia mí Perdona, son videos de ellos dos Increpándote ayer en el circo No, no te puedo contestar más allá Pero Es que muy bien como esa situación Juliet Estoy diciendo que ellos me amenazan constantemente Y yo no les voy a permitir